¡Eseñales cómo se hace, Greed! Vamos para arriba. Vamos para arriba, muchachos. ¿Cuál es el plan de ataque cuando lleguemos arriba? Nos emboscarán. Tienes razón, este elevador es el único acceso desde la superficie. Seguro que nos están siguiendo. Podemos activar el freno de emergencia antes de llegar arriba. Iremos al exterior. Los impulsores nos aventajarán. Será una contraembuscada. Cuando se despeje, vamos al elevador. Afirmativo. Salt, jefa, vengan conmigo. Brooks, Ethan, si no lo conseguimos, suban ahí y destruyan a todos los que puedan. Ethan puede pilotar la nave. Entendido, comandante. El plan es reunirse arriba. Vamos a la obra, señor. Háralo aquí, Ethan. Entendido. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llegamos? Bueno, muchachos, ustedes son los mejores. Vamos a hacer esta mierda como en toda la que podamos. Avancemos. Listo. Avanzo, 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 avanzo. Derecha, izquierda, derecha. ¡No me culpas! Contacto, contacto, perro, contacto. Eliminados. ¡Ay, ay, ay, señor! Perros, 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 perros. No se atraviese, maricones. No se atraviese porque se atraviesan. ¡Ven y cómbrate! ¿No se murió? Nos descubrieron, nos descubrieron. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ah, mierda! ¡Abra esa mierda! ¡Ábrala, cuñeco! ¡Ábrala! Por eso, abre la puerta. ¡Ah, me toca a mí! ¡Ah, listo! Vamos para allá. Vamos con toda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, madre que sepamos! Estamos en el espacio exterior. Están desplegando todos los bots que tienen. Eso es que nuestras fuerzas les están plantando cara ahí abajo. A ver si podemos ayudarlos desactivando a los lanzadores. ¡Gente, gente! ¿Quién? ¡Están muy demorados! ¡Joche, joche! ¿Quién? ¡Ah, hueones! Espere, a ver. Pongamos una. Solo tú tienes una de esas cargas. Aquí tienes. Ponga el ahí. ¡Ay, mierda! ¡Vete, hay tiro! ¡Vete, hay tiro! ¡Ah! Como usted quiera, como usted quiera. ¡No! 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 ¡Puta! ¡Lo hizo para que siguiéramos adelante! ¡Vamos! ¡Los demás siguen contando con nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a impedir la emboscada! ¡Avance, avance! ¡Ya, qué huevputa! ¡Ya se murió! ¡Tenemos que cumplir la misión! ¡Despresurizar! ¡Vamos! ¡Creemos que el asunto nos está atacando! ¡Ustedes no! ¡Apostres de aquí! ¡Gordias de la lanzadera! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Le dimos a todos! ¡Uy, uy, uy! ¡Un perro, man! ¡Uy! ¡Ese bicho como me cogió ahí, pues! ¡Presimido! ¡Listos para bajar, capitán! ¡Marica, me azaro! ¡Ese bicho de puta, me he hecho para un zombi! ¡Gracias, señor! ¿Dónde está la jefa? ¡No lo consiguió! ¡Debemos irnos! ¡Libre! ¡Respejado! ¡Para pelear, mami! ¡Qué guento escapar! ¡Para arrasar esto! ¡La nave no disparará, capitán! ¡El armamento no está habilitado! ¡Olviden las armas! ¡Soltamos las amarras y nos vamos de un salto! ¡Voats! ¿Cómo habilitamos el armamento? ¡Desde control de fuego! ¿Dónde está eso? ¡En la nave! Yo, papi, yo, yo, yo Ya lo hago No van a esperar ¿Capital? ¿Cómo regresaría a casa? Nadie se va a ir a casa Aborden esa nave y arrasen con este lugar, Solt Hagan el daño que puedan antes que el SDF los destruya Puedo hacer las dos cosas Atacar el astillero y huir de un salto No tendrás tiempo Ya lo verás Tienes permiso para hacer lo que sea necesario Tú termina la misión ¿Están todos de acuerdo? Se necesitará una tripulación Hay que abordarla por la fuerza Brooks, derriba la lanzadera Ethan, ven conmigo No, señora El capitán me necesitará para llegar al centro de mando Ay, malditos sean ¿Sabías que terminaríamos esto aquí? No Pero creo que Maxi Bueno Supongo que los veré en el infierno Cuenta con eso Muy bien ¡Adelante! Buen viaje Bueno, métale a eso Chatarra, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Afirmativo, Ethan Estoy dentro de su red Lo estoy viendo ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor Esto es un suicidio, Reyes Te di una orden, Solt El capitán no siempre trae a sus hombres de regreso No siempre Chatarra, ¿dónde estás? No te veo Esta es su parada ¡Parece despejada! Bien Debería estar llena de material útil Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor Todo listo ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera Enemigos cercanos Recibido ¡Parece despejada! Uy, qué más no he dicho Ahí están bravos, parce Qué más no he dicho Están de puta Suspenso, suspenso Estoy acercándome al destructor Necesito desbloquear las armas y las amarras No me sirve una cosa sin la otra Entendido Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector Entendido Las veo Fuera Capitán, tiene compañía en la salida No tengo cobertura No, no, no Granada lanzada Que no los agarren con vida Que no los agarren con vida Uy, qué bueno No, 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 no Acabrankla Enemigos Afirmativo Afirmativo 하 Uy, no se amareca Me tiré yo mismo a matar Me mató esta pehueca, hombre Estoy acercándome al destructor Necesito desbloquear las armas y las amarras No me sirve una cosa sin la otra Entendido, varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector Entendido, las veo Fuera Capitán, tiene compañía en la salida Listo, póngamelos ahí, póngamelos ahí No tengo cobertura No me importa Puta, me mató Casi me mata, casi me mata Recupere, recupere Oye Oye Aaaaah, me eché ya Yo imbécilo, hombre Listo, listo, listo Uy, eso es un bravo, eso es un bravo Listo, listo, votámosle de buscadoras Buena puta Estos bichos, estos bichos son muy duros Estos bichos son muy duros Listo, lo matamos Lo matamos ¿Esto qué es? Es un callejón sin salida, Ethan Use el hueco de acceso Arriba a la izquierda Entendido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Recibido Voy lo más rápido que puedo Conténganlos Ahí ¡Clomo, malica! Muy bien, muy bien Se los llevaron a todos Gracias, compañero A pesar de los apuros Me estoy divirtiendo, señor Yo también ¿Más para arriba o qué? Ahora, puerta, pues Uy, uy Cuidado ¡Todo despejado por aquí, Ethan! Una puntería, señor Ya que tomara el elevador Hace control de fuego Ya falta poco Recibido Estamos perdiendo Demasiados hombres Debería estar pasando Por su depósito de municiones Afirmativo Vaya arsenal Ya, tranquila Tranquila, tranquila Que voy llegando Yo llegando ya Voy a ganar Fuerzas enemigas A bordo del destructor Del teniente Señor Control de fuego Está al frente Tenga cuidado La sala está ocupada Por personal armado Recibido Uy, no sea marica Me tiró una granada Me tiró una granada ¡Los tactos! ¡Los tactos, su notifylos! ¡ JUAN estén! ¡Lo veo, Dios! ¡ivertamos, bruja! ¡Jolsmigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fusем refuerzos a mi zona! ¡Malala, perro! ¡Es que esto es tan duro, mano! puta respejado metal 1 la terminal no es posible por favor marica pero estoy buscando huevos no la veo y solista hoy en la terminal y son listos para el control de fuego pero no consigo soltar las amarras pero necesitaré que me ayude volveré no hay tiempo la interferencia del núcleo podrían utilizarme el procesador hackeen el sistema para que pueda seguir moviéndome usa el módulo de hackeo lo tengo en mi campo visual ok estoy dentro que extraño bastante raro señor y hacemos sala de distribución y las tuberías captan tubería donde bajo quizás tenemos los fusibles sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los cierres de la nave y tan porque me necesitabas para esto el núcleo es electromagnético la descarga podría fundir mi procesador necesito ayuda para seguir operando métanme en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo mi chasis soporta temperaturas muy superiores señor adelante la sala de núcleo está ahí que hacemos hay bobinas de inducción por las paredes saque el condensador señor uno duro uno duro uno duro uno duro uno duro listo vamos por la otra vamos por la otra parece que se está sobrecargando salgamos de aquí no señor el núcleo todavía resiste no falta una carga para volarlo en autodestrucciones la detonación volará el núcleo iniciará una lección de cadena y destruirá las amarras tiene que haber otra manera temo que no entiendo el conflicto buena suerte ha sido un rudo pero no ha sido mío metal uno reyes nos movemos activa el control de fuego control de fuego activado tienes el mando recibido control de fuego blanco marcado dispara a mi posición dispara contra mi posición solter no puedo hacer eso nix nora termina la misión termina la hijueputa misión es una orde comando a este bebé piensa que se va a morir ahí weón de belleza de belleza esto ya quedó mi amigo para la foto ya si lo rescatan es muy ficticio también ya misión cumplida soldado los dos oficiales conocedores del peligro inminente y a pesar de la gran cantidad de fuerzas planearon y ejecutaron con gran habilidad un ataque con una entrega inquebrantable el comandante el comandante reyes y la teniente solter ofrecieron valiantemente sus vidas y las de su tripulación movilizándose a corta distancia contra un enemigo superior en armamento la operación la operación iluminó cantidades vitales de naves enemigas y destruyó el astillero orbital del frente de defensa colonial la entrega de los oficiales existió a la altura de la gran audición del servicio normal paz para los caídos Nick Reyes esos son los héroes un nombre en una placa de mármol eso es un héroe bueno ya acabamos el juego pensé que no lo iba a acabar que no lo iba a acabar